Amigos de Tu Guía TV, bienvenidos. Estamos en la cadena de tiendas más grande del país. Duyranin, por supuesto, ya comenzó el mes de las madres y tenemos grandes descuentos y excelentes promociones para que usted pueda llevarle el regalo que tanto necesita mamá. De repente esa cocina de 4, 5 o 6 hornillas que usted le puede regalar a mamá. Si quiere darle el cuidado en las manos, por supuesto, a mamá también la lavadora de la marca LG, Samsung, General Electric o cualquiera de las grandes marcas que nosotros tenemos aquí en tiendas Duyranin. Desde 7 kilos hasta 18 kilos para que usted pueda llevar con crédito directo. Descuentos del 5 hasta el 10% para que usted pueda llevarse todos los productos y regalarle a mamá en este mes. Un colchón, una lavadora, una heladera, un aire acondicionado o ese celular de la marca Huawei, Samsung o LG, por supuesto, que también quiere darle de regalo a mamá. Es el mes de las madres y tenemos que adularlas con excelentes descuentos. Y atención Santa Cruz, porque tenemos en este mes una promoción especial el 21 y 22. Sábado 21 de mayo y domingo 22 de mayo de 8 de la mañana a 7 de la noche en nuestras 6 tiendas en la ciudad de Santa Cruz vamos a estar con excelentes descuentos. Nuestra feria de descuentos, descuentos de hasta el 50%, si lo escuchó bien, hasta el 50% de descuentos en todos nuestros productos el 21 y 22 de mayo de 8 de la mañana a 7 de la noche en cualquiera de nuestras 6 tiendas. ¿Dónde? Aquí en Santa Cruz, Avenida Argamosa, primer anillo entre charcas y arenales. Nos encontramos también, por supuesto, en la Avenida Paulito pasando el quinto anillo. Nuestra tienda que está ubicada en la Avenida Tres Pasos al Frente, una cuadra antes de lo que es la entrada a la Villa Primero de Mayo. Nuestra tienda ubicada en la Avenida Virgen de Luján, dos cuadritas antes de la Avenida Los Chacos. No nos olvidemos de la tienda que tenemos también en el segundo anillo entre Melchor Pinto y Brasil y nuestra tienda del Mercado Primavera. Cualquiera de nuestras tiendas, el 21 y 22, sábado y domingo 21 y 22 de mayo, vamos a estar con grandes descuentos en esta gran feria. Cualquier consulta al 785-19402, vía WhatsApp 785-19402. Los esperamos aquí, porque el Día de la Madre, el Mes de la Madre, solamente se festeja en tiendas de Irenin, porque con nosotros nunca fue tan fácil tenerlo todo.